Gente linda de Vía Divina, en nuestro recorrido por Huancayo hemos llegado a la librería Juguetería Santa María, donde nos han dicho que tenemos acá todo lo que necesitamos y además muchas ofertas, acompáñenos. Ahora estamos junto a Claudia, administradora de la librería Juguetería Santa María. Coméntame Claudia, un poquito de todo lo que están ofreciendo en esta tienda. Bueno, ante todos bienvenidos acá a la librería Juguetería de Santa María. Bueno, el día de hoy nosotros hemos arrancado con una súper promoción, que es todos los juguetes desde 20 hasta 60% de descuento. Acá les podemos mostrar toda la gama de productos que tenemos de la marca Fisher-Price, que es netamente para los niños desde los recién nacidos hasta los 3 años. Pasen por favor, por acá, pueden ver. Sirve mucho para estimular al pequeño, inclusive desde que estaba en la barriguita. Tenemos también Barbie con 30% de descuento. Nuestra Sanji. De todas las modelos, ¿no? De todas las modelos. Todo el sueño de las niñas está acá. Lo pueden encontrar a muy buenos precios. Y por acá, ¿qué podemos ver? Bueno, tienen todos los juegos de mesa armables. El objetivo acá es reunir a la familia y que siempre dentro de casa, con los amigos, jóvenes, niños y adultos puedan divertirse con todos los juegos de mesa. También los tenemos desde 20 hasta 60% de descuento. Las marcas Hasbro, las marcas, acá, que ustedes pueden ver todo lo que es los juegos de mesa. Tenemos uno de los que más sale ahora, que son los Monopolio. Tenemos con 30% de descuento. Así que los invitamos para que puedan ver toda la gama de juegos de mesa que tenemos. Son muy buenos precios, ¿no? Sí, realmente son muy buenos. Comentanos qué vemos por ahora por acá. Bueno, también tenemos todo lo que son pistas. Tenemos todo lo que son carros, pistas, dinosaurios. También para los más pequeños, los preescolares, se podría decir. Tenemos todo el mundo de Imaginex. Acá ustedes los pueden ver. Blaze, que está muy de moda. Y acá tenemos el mundo de Paw Patrol. Todo lo que son Hot Wheels, que es bastante solicitado por los jóvenes y también por los niños. Bueno, acá también para los súper engreídos o los mayores de la casa, que también les gustan los juguetes, la zona coleccionista. Tenemos Dragon Ball Z, tenemos a los Funkos. Tenemos inclusive acá Gay from Thrones, que está muy de moda ahora. Sí. Y los tan recordados, los tenemos para la de Tommy y Harry. Y toda la colección de Pokémon. Todo con descuento. Bueno, ahora ya me voy lista con mis compras y falta que invitemos a toda la gente de Vida Divina que nos están viendo para que los visiten, donde pueden encontrarlos. Bueno, los espero a todos acá en la librería Juguetería de Santa María. Nos encontramos en la calle Real 307 El Tambo, entre Real y 13 de noviembre. Les aseguro que van a pasar un excelente día y de compras con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Ahora nos encontramos con Carlos Soriano, administrador de la agencia Cruz del Sur Huancayo. ¿Qué tal, Carlos? Coméntanos acerca de tus servicios. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Cruz del Sur, en Huancayo, tiene el servicio por la mañana, mediodía y en la noche. Contamos en el servicio de la mañana ocho y media, en la tarde uno y treinta y en la noche tenemos salidas a partir de nueve y cuarenta, diez, diez y quince, diez y treinta, diez cuarenta y cinco y once. El servicio que ofrecemos acá en Huancayo es el servicio crucero suite de treinta y nueve pasajeros. Además, ¿también tienen un servicio de carga? Sí, el servicio de carga que todos los días llegan nuestros furgones acá a Huancayo. Trasladan encomiendas todos los días. ¿Y cuáles serían los requisitos para poder viajar? Bueno, en este caso, para que puedan viajar, los pasajeros mayores de cuarenta y cinco años tienen que presentar su carnet de vacunación. Solo su carnet de vacunación. Así es. Coméntanos para toda la gente que visita por primera vez a Huancayo, más o menos, ¿qué lugares turísticos podría visitar o pasear? Claro, acá en Huancayo tienen el Parque de la Identidad, tienen Ocopa, el Criadero de Truchas e Ingenio. Interesante. Entonces, ¿puedes invitar a toda la gente de Vía Divina para que se animen a visitar Huancayo y obviamente viajar en Cruz del Sur? Bueno, en este caso invito a todos, se pueden acercar acá a Huancayo, un lugar donde siempre hay de todo. Tienen los criaderos, Ocopa, el Parque de la Identidad, para que puedan visitar. Además, siempre viajando tranquilo y seguro. Divinos y divinas, aquí me encuentro con Natalia, la gerente de marketing de Nestlé. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias, en verdad estamos encantados de estar aquí. Por favor, cuéntanos, ¿qué se viene el día de hoy? Hoy día estamos dando inicio a las celebraciones de las Navidades. Estamos celebrando las 200 Navidades y tenemos la inauguración de esta tan bonita época con Panetón Donofrio. ¿Qué tenemos hoy día? Aquí en el Circuito Mágico del Agua tenemos el encendido de nuestro árbol. En breves minutos se prende y tenemos un mágico show. Se tienen que quedar a verlo porque el mensaje de este show, que es un cuento que se va a animar en las piletas, nunca antes visto aquí. Básicamente el mensaje es de amor, esperanza y unión. Y es un llamado a poder reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad. ¡Qué hermoso lo que me cuentas! De todas maneras nos vamos a quedar a ver. Dime, ¿qué novedades? ¿Qué nos trae Donofrio? Este año Donofrio viene con bastantes novedades en términos de comunicación y de activación hacia nuestros consumidores. Este espacio que está ya abierto desde hoy, martes 7, y estamos hasta el 9 de enero. Tienen todos estos días para venir. Son cuatro shows todos los días en el Circuito Mágico del Agua. Las entradas están a precios muy accesibles. Entonces, en nuestra página, en nuestro Facebook, Donofrio, también pueden participar y concursar por entradas gratuitas. Esto en relación a cómo nos conectamos con nuestros consumidores. Y en términos de productos, ¿cuáles son los productos y las novedades que tenemos para la mesa de los peruanos? Cuéntanos, por favor, que nos encanta. Ok, tenemos bastante. Tenemos nuestro panetón integral. La verdad que está bastante bueno. 100% orina integral, enriquecido con linaza. Tiene cascarita de naranja. Está bastante rico y pasas rubias. Luego tenemos, hemos sacado la lata del Bicentenario, la lata de la Navidad 200. Es una lata que Jade Rivera, un artista natural de Junín y reconocido en el mundo, ha intervenido. Ha puesto su arte en nuestra lata para hacer la edición limitada y con la celebración de la Navidad 200. Luego tenemos nuestro panetón Donofrio Reservas. Y lo que está buscando es un empaque un poco distinto para un regalo. Y un panetón con un tipo de masa distinta, con agregados distintos. Donofrio Reserva es la alternativa. Tiene arándanos, naranjas confitadas. La verdad que está bastante rico y un empaque muy bonito para regalar. ¡Qué delicia! De todas maneras voy a probar todos. Ahora, por favor, invítanos a todos los divinos que nos están viendo. Cuéntanos hasta cuándo están nuevamente los horarios. Cómo podemos adquirir las entradas. Y que disfruten este hermoso show. Es muy fácil. En el Circuito Mágico del Agua, es el parque que estamos ubicados entre Lince y Cercado de Lima, de fácil acceso. Todos los días hay cuatro shows. 6 y 50, 7 y 50, 8 y 50 y 9 y 50. Las entradas las pueden adquirir sea en la taquilla presencial o vía web. Y me parece que los precios son súper módicos. Entre 4 y 6 soles. Niños menores de 5 años no pagan. Aprovechen porque estamos desde hoy día hasta el día 9 de enero. Perfecto Natalia, así que aquí nos quedamos a disfrutar de este hermoso show. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Disfruten. Chao, feliz navidad. Feliz navidad. Vamos a disfrutar de este hermoso show. Hola divinos y divinas. Nos encontramos en Surco, visitando la inauguración de Natwasi. ¿Verdad, Rocío? Uy, así es, preciosa. ¿Cómo estás? Escúchame, pero ¿ya has hecho tu mercadito de cosas orgánicas? Vengo con carita como que no. Me falta, me falta. Pero eres de comer, por ejemplo, lo más sencillo, plátanos orgánicos. Sí, por supuesto, el pancito integral, el queso de cabra. Ok, ok, las harinas de almendra, de coco. Por supuesto, para comer. No me convences, ¿ah? Pero ya, bueno, estamos aquí en Natwasi y vamos a conocer un poquito más de la tienda. ¿Te parece? Por supuesto, aquí es el lugar ideal para comer sanito, ¿verdad? Claro que sí. Así que todos nuestros amigos de Surco, de Monterrico, alrededores, tienen una nueva opción para poder hacer sus compras. Porque no solamente van a encontrar, no sé, harina, sino que también van a encontrar frutas, verduras, leche, panes, de todo. ¿Sabes qué? Mejor. Mejor. Hijita. Hijita, chapea. Bueno, mordí. Hay que ver la nona mejor, ahí se queda. Muy bien, y el día de hoy nos encontramos en la inauguración de un gran emprendimiento de unos amigos, la verdad que yo estimo y quiero muchísimo. Pero mejor vamos a conversar con ella, que es la creadora, la fundadora de este nuevo emprendimiento de comida saludable. Así que vamos a conversar con la señora Nancy Vélez. Nancy, por favor, cuéntanos un poquito en qué consiste este nuevo emprendimiento que ha sido creación tuya prácticamente. Así es. Bueno, primeramente, gracias Rocío por tu presencia. Y quiero, bueno, contarles mi experiencia. Lo que pasa es que hace muchos años, pues mi mamá se enfermó, recuerdo. Les voy a contar de atrás, a ver. Me voy a pasar. Tenemos todo el tiempo, ¿no? Rapidito, rapidito. Bueno, este, lo que pasa es que hace 10 años mi mamá, no, ya son 15 años, mi mamá se enfermó, ¿no? Y desde ahí ella optó la medicina natural. Entonces, en aquel entonces, pues, ¿qué edad? Tendría, tendría mis 30 años, así, como que recién estaba, este, yo comía de todo. Mi mamá me decía, no comes, no comes. Entonces, hasta que ahora, hoy en día, con tanta comunicación, con tanta, este, que se ve, ¿no? ¿Cómo la medicina natural ha evolucionado? Entonces, debido a eso, hemos creado esa tienda Natuasi, con productos naturales, orgánicos. Y no solamente ello va a encontrar, también va a haber este char, las capacitaciones, para que estar, para estar el ser humano en equilibrio, ¿no? En mente, en cuerpo, emocionalmente y espiritualmente. Es así que esta tienda, con esa idea, nació. Y hoy, pues, aperturamos a todos nuestros vecinos del surco, a nivel nacional. A todos, le invitamos a nivel nacional a todos que quieren vivir, este, una vida saludable y, más que nada, un bienestar integral, ¿no? Como digo, unido, mente, cuerpo, espíritu y emociones. Pues, así es, Nancy, Natuasi nace, para que todo el público pueda venir y comprar los productos que, en verdad, son de muy buena calidad y, además, que nos va a ayudar en nuestro organismo. Vamos a encontrar de todo, ¿no? Porque a veces me dicen por ahí, ay, pero ya no voy a poder comer pan. Mentira, acá también vamos a encontrar. Es así, aquí no dejas de comer tus gustos que te dabas, tu pan integral, con harina integral, con harina que no son procesadas prácticamente. Cuando una harina es demasiado procesada, ya pierde sus minerales, sus vitaminas, sus nutrientes prácticamente. Entonces, eso queremos aquí, este, darle a nuestros clientes todo lo natural, como digo, todo lo orgánico, ecológico. Y, bueno, para estar en equilibrio, ¿no? Así es. Y sus panes pueden comprar de cereales, de frutos secos. Exacto. Que el organismo necesita, ¿no? Y hoy en día tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, que es un templo, porque, y por eso es que el nombre le hemos puesto Natuasi. Wasi quiere decir, es una palabra quechua que significa casa. Ok. Y Nat viene de la abreviatura natural, ¿no? Natural. Y es así, por eso que hemos puesto, pues, lleva tu, la naturaleza que esté en tu hogar, ¿no? Y eso estamos volviendo a nuestros ancestros, porque nuestros ancestros se han alimentado todo a base de natural. Así es, Nancy. Por favor, hagamos la invitación para que todo el público pueda venir y disfrutar de todo lo que encuentran aquí en Natuasi. Por favor, la dirección, las redes sociales, ¿cómo los visitamos? A ver, estamos aquí en la avenida Primavera 1786, esta es nuestra primera tienda. También en online nos puede visitar en www.natuasi. Divinos, aquí me encuentro con Jimena Hoyos. ¿Cómo estás, Jimena? Ay, bien. Estoy en el paraíso yo, como sabrás. Te veo muy entretenida acá con la bandeja llena, ¿eh? Cuéntame, ¿qué te estás llevando? Bueno, la gente creerá que yo solo como pollo sancocho y camote, pero no. O sea, existen opciones saludables, como por ejemplo, mira estos snacks, que parecen, no quiero decir la marca, pero lo que comíamos en los cumpleaños. Eso, eso, pero mira, de quinoa. Esta es una opción perfecta para, no sé si quieres, buscar una opción mejor, no saludable para los niños también, ¿no? La casa niña, a comer más sano, ¿sí o no? ¿Qué tenemos por acá? Esta es una mantequilla de almendras, hay mantequilla de frutos, de todos los frutos secos, ¿no? Y todo lo que es frutos secos es una excelente grasa saludable también, con pancito integral, queda buenazo. Y cuéntame, ¿algo más te hacía? Porque acá no solamente encuentras alimentos, también hemos visto cosas de deporte, medicina. Ah, mira, todavía no he ido a esa sección, pero sí, no, me encanta, ¿sabes qué? Que esté tan cerca mi casa, hermana. Yo vivo a cinco minutos caminando. Ay, ya, entonces está en el lugar ideal. Perfecto, porque de verdad yo tengo años viviendo por aquí y es primera vez que poner una tienda orgánica saludable por esta zona, ¿no? Perfecto, entonces vas a venir seguido, me imagino. ¿Cómo? Vas a venir seguido porque a ti te encanta cuidarte mucho, ¿verdad? No, antes me tenía que ir hasta bastante lejos para conseguir este tipo de productos. Y ahora estoy feliz de que esté a cinco minutos, estoy pensando en una cuadra de mi casa. Por favor, invita a todos los divinos que nos están viendo para que vengan a Anaduasi a comprar toda esta variedad de productos. No, de verdad que tienen que venir a Anaduasi toda la gente que vive por surco. ¿Muyense o no? Claro, pueden, o sea, la vida tiene que ser un balance. Tampoco hay que prohibirse de las cosas ricas de la vida, si no imagínate, hermana, uno vive triste. Pero también si estás buscando cuidarte, encontrar una mejor versión de ti, existen formas, existen alimentos saludables que como que engañan a la mente y también nos nutren, ¿no? Sí, ya vi, ya vi este, ya me voy a llevar ahí por ahí un par de ahí. Vamos a llevar este. Asegúrate porque está volando, chica. Muy bien, muchísimas gracias, Jimena. Divinos, ahora me encuentro en el laboratorio de Cumanat. Aquí estoy con Gesaya, que es la bióloga de la marca. ¿Cómo estás, Gesaya? Bien, gracias. Cuéntanos acerca de Cumanat. Cumanat básicamente es una línea de desinfectantes que está compuesta en extractos naturales y es un producto orgánico. Perfecto, así que tenemos acá una gran variedad de desinfectantes naturales. Cuéntanos, por favor, ¿qué significa Cumanat? Bueno, Cumanat proviene del Aymara, Cuma, que es limpieza, y Nat natural. Chicos, ahora me encuentro con Michelle, que es la ingeniera de alimentos de esta gran marca. ¿Qué tal, Michelle? Cuéntanos acerca de la efectividad de los productos. Hola, ¿qué tal? Tenemos dos líneas de productos, que es Cumanat azul, que es solución desinfectante para superficies, y Cumanat rosado, que es para alimentos y frutas en general. Estas dos líneas tienen una efectividad del 99.99% tanto para bacterias como para hongos. Hemos tratado de buscar una alternativa ecológica para las amas de casa, para cualquier persona que quiera lograr una desinfección total. Y entonces nuestros productos son a base de compuestos naturales, tienen extractos ricos de cáscaras, de cítricos en general, y eso nos ayuda a tener una economía circular en la empresa. Tenemos una certificación orgánica que nos permite llegar a diferentes sistemas de exportación por las normas que ellos nos exigen. Perfecto, interesantísimo. Cuéntanos acá, este de acá me llama la atención, dice elimina el COVID-19. Ah, sí, nosotros hemos logrado tener un análisis en el laboratorio que ha detectado y se comprueba que Cumanat superficies elimina el COVID-19. Es efectivo el COVID-19, que no he logrado ver en otros desinfectantes comerciales. Wow, excelente. Entonces, una gran alternativa, perfecta alternativa. Y no solamente tenemos para superficies, como mencionas, sino también tenemos para frutas y verduras. Así que, buenísimo. Muy bien, Michelle, muchísimas gracias por la explicación. Acá tenemos un producto ideal para superficies y alimentos. Por favor, invítanos a todos a conocer más la marca y a comprar los productos por redes sociales. Ok, estamos como Cumanat Perú. Nos pueden encontrar tanto en Facebook y en Instagram y también visitarnos en las ferias ecológicas. Ahí nos van a encontrar tanto como Cumanat superficies desinfectantes y Cumanat alimentos, frutas y verduras. Perfecto, Michelle. Muchísimas gracias. ¡Listo! Llegamos a la parte final del programa. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan compartido. También recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Vida Divina TV, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Con nosotros será hasta la próxima semana, pero antes que me olvide, me estoy olvidando. Tengo que agradecer a todas las marcas que siempre nos acompañan. Van a aparecer aquí en pantalla. Y si tú quieres que Rocío Miranda o que una de las divinas visite tu negocio, tu emprendimiento, tu servicio, escríbenos al número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla. ¡Ahora sí! ¡Me despido! ¡Mua! ¡Chao! ¡Ahora sí! ¡Mua! 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 Gracias.